9. Su Nahual o regente es Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Su ave preciosa es el pavo precioso. El 9 representa la oposición. Invierte la polaridad de ambos aspectos del signo. Es decir, arruina el positivo y convierte el negativo en una lección provechosa. Su consejo es buscar las causas profundas y no actuar de un modo irreflexivo. El signo de casa es el tercero de la veintena. Su Nahual o regente es Tepeyolotl, el corazón del monte. Se orienta hacia el oeste. Su elemento es el agua y su color el negro. Su horario de máximo efecto es el atardecer. Su componente humano, las emociones. Nombre Nahuatl, Cali. Nombre Maya, Akbal. Nombre Kiché, Akabal. Nombre Totonaca, Chicla. Nombre Zapoteca, Chela. Nombre Mixteca, Mao. Nombre Otomí, Ngu. El signo de casa nos representa a nosotros mismos. Su cimiento es la energía vital, su sótano los intestinos, su tejado la mente, sus habitaciones los estados de conciencia, sus ventanas los sentidos, sus puertas las oportunidades, su patio las emociones. En nuestra historia personal, la casa simboliza el tiempo que permanecimos en el vientre materno y las casas en las que hemos vivido. Los días en que rige son apropiados para descansar, meditar, recapitular y arreglar nuestros asuntos. Los nacidos en casa son de naturaleza apacible, introspectiva, reflexiva, serena, servicial y amigable. Su resistencia y solidez les hace aptos para organizar empresas, sostener relaciones, armar un hogar y ofrecer sustento y protección a los demás. Tienen facilidad para la sanación, por lo que pueden ser buenos médicos. En el aspecto negativo, los casa tienden a forzar los límites y transgredir las reglas, a despilfarrar su energía y dejarse llevar por sus pasiones. Consejo Tolteca No te entregues al sueño, no te dejes sugestionar por los sueños. Controla la imaginación y analiza con racionalidad. Atrévete a salir de casa, a probar nuevas experiencias y a cambiar. No te entregues irreflexivamente a tus impulsos sexuales y ahorra tu energía.